No debemos de pensar en qué hora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No sigamos hoy esperando cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos A más la lógica del mundo nos ha dividido Un gran futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más necesito a las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrías contarle con mi parte todo en el reventón Tú, hay que ser respiro desde el paisaje donde vivo yo Tú, me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, me das la fuerza que se necesita para no marchar Última vuelta Tú, me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar, tú me das amor. Tú, tú me das amor, tú me das amor, tú me das amor, tú me das amor. Tú, tú me das amor, tú me das amor, tú me das amor, tú me das amor.